Quiero que sepas corazón, que estoy en un sueño que no quiero despertar Que de mi vida eres vital, algo tan esencial Si algo he anhelado es que a tu lado quiero estar Y es que cuando la veo pasar, mis ojos se ciegan al ver tanta belleza Por eso siempre te digo y a tu corazón le repito Que tú eres mi princesa, mi princesa Y es que me muero por tenerte a mi lado A besarte y besarte y nunca más dejarte Porque me muero por decirte al oído Despacito que te quiero y robarte un besito Un besito Déjame decirte lo que siento, es que no lo puedo callar Yo si te sigo de lo que siento, te lo voy a dejar Quiero que tú eres mi lucero, por ti yo cruzaría por todo el mundo entero Solo para llegarte a conquistar Es que tú eres mi fortuna, como tú ninguna Con tus ritos besos me llevas a la luna Yo prometo yo amarte hasta el final Y es que me muero por tenerte a mi lado Abrazarte y besarte y nunca más dejarte Y es que me muero por decirte al oído Y es que me muero por tenerte a mi lado Y guay, 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 guay Solo un besito, solo un besito Quiero caminar contigo Y alegrar las calles con tu belleza Princesa, te has puesto a mi mundo de cabeza Solo tú sabes cómo enamorarme Por eso a tu lado yo voy a enamorar Eres tú mi bendición Por eso a ti te canto esta canción Niño, hermosa eres tú Que me da la inspiración Gracias y le doy a Dios por encontrarte Prometo que siempre voy a enamorar Y es que me muerto por tenerte a mi lado Abrazarte y besarte Y nunca más dejarte ir Porque me muero por decirte al oído Despacito que te quiero Y robarte un besito Un besito Y guay, 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 guay Y guay, 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 guay Y guay, 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 guay Solo un besito, solo un besito Y guay, 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 guay Y guay, 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 guay Solo un besito, solo un besito Y yo, Pablo Betancourt Quiero que sepas, corazón, que me enamore de la niña más bella Uh, la más bella Uh, la más bella